¡Oh! ¡Hola amigos! ¿Estaban ahí? Bueno, les voy a hablar de María Luisa Bombal. María Luisa Bombal nació el 9 de junio de 1910 en Viña del Mar. Estudió en el Colegio de Mojas Francesas de Viña del Mar. Lamentablemente, después de la muerte de su padre, fue estudiado literatura a París. ¡Oh! ¡Hola amigos! Están ahí nuevamente. Bueno, María Luisa Bombal fue estudiar a París, a la Universidad de Sorbona. Ahí estudió literatura. Luego, cuando volvió a Chile en 1931, conoció a su futura pareja que se llama Eulogio Sánchez. Ella le escribía cartas, pero Eulogio no la respondía. Por lo cual, su gran amigo Pablo Neruda decidió llevarla a Buenos Aires para pasar las penas. En 1933, se casó con Jorge Alarco. Luego de su separación, volvió a Chile. Un año después, escribió su primera novela, La Última Niebla. ¡Oh amigos! Estaban ahí nuevamente. Bueno, les venía a contar ahora que en 1938, María Luisa Bombal ganó un premio por la novela La Amortajada. Un tiempo después, se dirigió al hotel de Eulogio con un revólver para hacerle algo que le contaríamos a continuación. Con el mismo revólver, le disparó tres veces a Eulogio, por lo cual fue internada en la coleccionaria. Pero luego fue liberada porque Eulogio asumió toda la culpa. Luego de su incidente, María viajó a Estados Unidos. Allí tuvo una hija con Rafael de Seinfeld, llamada Brigitte. La Última Niebla fue viviendo su vida por las estéticas americanas. Y unos años después, con la lluvia de su marido, escribió la novela de Cauchos. Luego, volvió a Viñar el Mar, donde vivió su último año de vida.